¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nomás Sentiste que te besabas Ya luego que te espinabas empezas a llorar ¿A qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas de árbol que el viento aparezco